Lógicamente que sí, siempre es importante para difundir un poquito lo que hacemos nosotros acá, ya digo, con el coro, con el coro de niños, en fin, hay varias actividades que se van desarrollando aquí dentro de la institución. ¿Qué es lo que estuvieron conversando? ¿Qué es lo que charlaste con Marcelo? Bueno, con Marcelo, ahí junto con el presidente de la comuna, le fuimos explicando, ya digo, las actividades, las necesidades, porque como se sabe, la parte delicia de la institución es muy importante, pero ya tiene muchos años y siempre hay que estar haciendo refacciones, reconstruyendo partes, algo ya se había logrado, pero siempre hay que estar detrás de todo esto. Aparte de, también tienen sus costos las actividades, ya sea de dirección de coro, en fin, todo requiere un poquito de la ayuda de esta gente, ¿no es cierto?, que nos visita. Sí, vos mencionabas la necesidad también de lo que es el mantenimiento de las instalaciones, me imagino que eso también es importante charlarlo con estos dirigentes políticos que vienen y visitan la institución. Sí, lógicamente. Uno durante el año va haciendo beneficio, juntando, digamos, algo como para ir manteniendo, pero los costos se van y no llegamos a todo, así que bueno, ahí lo charlamos un poquito, a ver si bienvenido sea lo que sea para las instituciones, en este caso pequeñas, si se quiere, pero bueno, tienen sus necesidades.